135 mexicanos que esperaban ser repatriados desde la zona de conflicto entre Israel y Palestina ya están en México. A las 19.14 horas del 11 de octubre arribaron a la base militar aérea de Santa Lucía, Estado de México. Con lágrimas de alegría, el grupo entre los que se encuentran 30 niños, 3 embarazadas, personas vulnerables y el equipo femenil de gimnasia celebró pisar de nuevo su país de origen tras haber permanecido un par de días en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv para ser rescatados de la zona de conflicto. Annaline Valencia González, visiblemente contenta por su arribo al país, compartió con El Universal cómo vivió el conflicto entre Hamas e Israel. Esta experiencia yo la voy a llamar única, con angustia, con miedo, con temor, algo desconocido, algo que nunca habíamos vivido ni pasado, pero confiando en Dios. Nada más las escuchamos, escuchamos esas bombas, veíamos cuándo se impactaban en la capa de hierro que tiene Israel. Ahí sí nos tocó ver muchos impactos que hubo ahí en Israel. Pero gracias a Dios no estuvimos cerca, no estuvimos de la franja de Gaza. Estalla la guerra y te llamas miedo, angustia, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a ocurrir en todo este tiempo y estar tan lejos de la familia en un país con conflicto. Valencia González se encontraba en aquel país para asistir a una peregrinación con varios mexicanos, entre los que se encontraba Sandra, que como ella venía de Nayarit. Fue la comunicación con su grupo lo que les permitió contactarse con las autoridades para regresar a México. Nosotros venimos a una peregrinación de 51 Nayarit, venían 7 de Michoacán y 4 de Sinaloa y 40 de Acapolera. Veníamos a peregrinar 51 en total. Y nos tocó primero en el Monte de los Olivos y ahí fue cuando nos dijeron que se nos suspendía nuestra peregrinación porque estaban en guerra ya y que era un peligro. Nos trasladaron al hotel y de ahí nos salimos hasta el lunes porque ya teníamos nuestro vuelo en la tarde. Pero llegamos al aeropuerto y nos tocó una bomba ahí. Entonces ya de ahí ya nos dijeron que se cancelaba nuestro vuelo. Y fue un caos porque ya pues no llamamos ni qué hacer, nos sentimos bien mal. Y al rato otra vez vimos que venían unos hombres corriendo con unas armas y pensamos que nos iban a disparar. ¿Y qué hicieron? Pues corrimos, corríamos y corríamos a los bunkers. Este es el primer vuelo humanitario que la Fuerza Aérea Mexicana realizó para traer a salvo a mexicanos procedentes de Israel, quien el pasado 7 de octubre fue atacado por el grupo islamista palestino Hamas, dejando decenas de heridos, secuestrados y desaparecidos.